¡Hola chicos! Bienvenidos a nuestro canal. Hoy estamos visitando un jardín de comunidad. Hoy estamos visitando un jardín en nuestra comunidad. Ahora vamos a mostrarles todo lo que tienen. Ahora les enseñaremos todo lo que tienen. Esta es una planta de cilantro. La puedes usar en caldos o en guacamole o en muchas otras cosas. This is a cilantro plant. You could use it for soups, guacamole, or many other dishes. Cilantro. Cilantro. These are a type of hot pepper. Estos son un tipo de chile. Picante. Hot pepper o chile picante. These here are habanero peppers. Estos son chiles habaneros. They are very spicy. Pican mucho. These are tomatillo plants. These are tomatillos or Mexican husk tomatoes. Tomatillos. What can you make with these, George? Que puedes hacer con estos, Jorgito? You can make salsa with them. You can make a spicy sauce. Puedes hacer una salsa picante. Mexican husk tomatoes or tomatillos. These are tomato plants. Estas son plantas de tomates. You know when a tomato is ripe and ready to be picked when it's red. Like this one. ¿Sabes que un tomate esta listo para ser escogido cuando esta rojo? Como este. Like these are all red. Wait. Like what? Like these. Oh yeah. Like these. These are red. They're ready to be picked. Como estos. Estos están rojos y están listos para ser escogidos. I'm going to pick one because one is ready. Él va a escoger uno porque ya esta listo. I'm listening mom. I'm listening mom. Is that cocky too? Yes, I did it. I did it. This one is also ready. Este tambien está listo. You can pull it, lo puedes jalar, tomatoes, tomates, esta es una planta de maíz. It has a small one growing already, but it won't be ready for another month or so. Tiene un pequeño maíz creciendo, pero no estará listo hasta otro mes o más. Corned, maíz. This is what it will look like when it's grown. Así se va a ver cuando ya crezca. Now I'm going to show you what a zucchini looks like. Like this, like a big one. This is a zucchini, un calabacín. And they can make stuff to be bigger. Yeah, they grow to be very big or you can pick them small as well. Crecen grandes, pero también los puedes agarrar cuando son pequeños. This is honeydew. Honeydew. Este es melón dulce. Dulce. Honeydew, melón dulce. I don't want to have this. This is a smaller one. Or smaller. This is a baby one. Este es un bebé. Yup. There's two bebé ones. That was a bebé one. This is a bebé one. This is a cantaloupe. Este es un cantalupo. Cantaloupe. Cantalupo. This is a pumpkin flower. Este es una flor de calabaza. In some places of the world, like Mexico, they're used to make some delicious soups or they even put them in their quesadillas. En algunos lugares del mundo, como en México, las usan para hacer sopas o hasta las ponen en sus quesadillas. Now I'm going to show you what a bell pepper looks like. It looks like this. Estos son pimientos verdes. Yep. These are bell peppers. Pimiento verde. En otros lugares, le llaman pimiento morrón. In other places, they're called different names. Bell pepper. Pimiento morrón. These are potato plants. Estas son plantas de papas. This is how they grow. Asi crecen. The potatoes grow under their root. Las papas crecen abajo. Ellas son la raíz. You'll know when a potato is ready, when the plant starts drying out. Sabes cuando la papa ya está lista, si la planta se comienza a secar. Potatoes. Papas. You can make french fries with potatoes. Yum. Puedes hacer papas fritas con papas. These are small strawberry plants. Estas son plantas pequeñas de fresas. Strawberry plants. Plantas de fresas. There's none right now, but this is what they'll look like. Ahorita no hay, pero así se van a ver. Here is an apple tree. That's an apple tree? Yep. Esto es un árbol de manzana. When the tree grows bigger, it will grow similar to this. Cuando el árbol crezca, se va a ver similar a este. This here is a big pumpkin. This is a system to collect rainwater. Este es un sistema para colectar agua de lluvia. It goes in this container. Va en este contenedor. The water comes down from the roofs through the gutter and inside. La agua baja del techo por este canal y adentro. This is a great way to make sure that the plants always stay hydrated and healthy. Esta es una muy buena manera para mantener las plantas hidratadas y saludables. All these things can be gone in the field. Todas las cosas que se encuentran en este jardín son gratis para la gente en nuestra comunidad. Gracias a nuestra iglesia de la comunidad por hacer este video posible. St. John's. Thank you. We hope you liked our video. Esperamos que les haya gustado nuestro video. Thanks for watching. See you guys next time. Gracias por vernos. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.